Quiero contarte este amado dolor Cómo decirte que extraño tu voz Cómo explicar que es difícil vivir Solo quisiera que estés junto a mí Vente tocar y vente reír Bota tras bota de mí me olvidé Y siempre tus ojos preguntan por qué Eres del mismo, es todo tan gris Eres mi manera de sobrevivir Quiero olvidar Quiero volver a empezar Ay, si yo fuera capaz de luchar Y tu alma, mi niño, me hiciera volar De tantas cosas me olvidarás Si me enseñarás tu forma de amar Quiero contarte este amado dolor Cómo decirte que extraño tu voz Cómo explicar que es difícil vivir Solo quisiera que estés junto a mí Quiero olvidar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar